Te quiero preguntar, ¿cómo? Te quiero preguntar, ¿qué es Bellas Artes? Ah, muy bien. Ah, qué jugadora. Qué jugadora. Qué pase te hizo, ¿eh? Porque cada uno de ustedes tiene interés en venir. Claro. Uy, qué rico. Tengo todo, bien. La serie Bellas Artes. Ahora Oscarcito y yo morfo, bien. Que es de la... Sí, que es de la factoría de Gastón Duprá y Mariano Cunha. Ay, qué talentosos son estos dos señores, ¿eh? Yo hice el Ciudadano Ilustre, luego hice Competencia Oficial y ahora hago esta serie. Gastón Duprá y Mariano Cunha. Sí, que tiene el tema del hermano, ¿no? Sí. Y escrita por Andrés Duprá, que es el hermano de Gastón, y que es el director del Museo Nacional de Bellas Artes. Y esta va del mundo de las artes plásticas, sobre todo del arte contemporáneo. Qué buen tema, me encanta. Pero hay algo que es maravillosa. O sea, vos sabés que uno tiene firmado por contrato que tiene que salir a promocionar una película. Y a veces uno lo hace porque forma parte del trabajo. ¿Te habrá pasado alguna vez? Sí, sí, seguro. Que la película la ves primero en privado y no cumple las expectativas que vos tenías. Y después tenés que salir y igual hablar bien de la película, ¿no? Defenderla. Porque, bueno, de eso se trata. No vayan a ver esa película que hicimos porque es espantosa. No, no, no. O el director se equivocó en esto, en esto y en esto. Sí, la edición. Bueno, en este caso, en este caso, esto superó lo mejor que yo podría haber imaginado. Yo estoy orgulloso de la serie. Es maravillosa. Cuando a mí me dijeron que iban a hacer cuál era el tema, dije, bueno, porque el arte siempre aparece en las cosas de ellos. En el hombre de al lado, en el ciudadano, en el ilustre, mi obra maestra, competencia oficial. Pero en este caso, escrita por Andrés, que es el director del Museo Nacional de Bellas Artes. Pero hay que aclarar, porque el título puede llamar engaños, que no es ni solemne, ni para eruditos, ni para los aficionados a las artes plásticas, para nada. Y que tiene muchísimo humor, ese humor ácido, corrosivo. Ah, sí. Sí, cítrico, que le digo yo. Muy de los dutracones. Sí, muy de los dutracones. Qué talentosos son estos dos. Me hacen muy, muy feliz. Qué talentosos son. Además, conmigo son muy generosos, porque ellos me incorporan a mí, al proceso creativo desde el primer momento. Es decir, desde el embrión. De mi ser, te vi vestida. Me cuentan la idea, después se hace una síntesis, digamos, de lo que puede ir ocurriendo. Lo conversan conmigo, me proponen que me escuchan, me preguntan. Luego los primeros bocetos de guión, lo mismo. O sea que estoy muy, como te puedo decir, implicado desde el primer momento. ¿Vos hiciste con ellos el Ciudadano Ilustre? El Ciudadano Ilustre y competencia oficial. Y competencia, sí, sí. Sí, tenemos un alto grado de complicidad. Nos llevamos muy bien. A mí, yo adoro trabajar con ellos y afortunadamente ellos adoran trabajar conmigo. Qué lindo escucharte hablar así de un estreno y es hermoso. Qué lindo momento. Estoy feliz. El lunes hicimos la presentación en el Malva. Y me decían, antes venía gente del medio y gente de la vida me decía, ¿estás contento? Y le digo, estoy orgulloso. ¿Se te notan los ojos? Estoy orgulloso, no solo contento. Estaba vestido de smoking muy elegante. Es muy elegante, señor. Eh, con el menos. No, era un saco de smoking, pero tenían pantalón jean. Bueno, bueno, eso te da más elegancia. Más cancherismo. II, ¿qué pasa, sí? Spositionando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, sí? ¡Gracias!